Entró alguien a la casa boludo Miren esto boludo, miren esto Bienvenidos familia a un nuevo video Antes de comenzar con el video recuerden dejar su like Y estar suscritos al canal que nos motivan un montón Este video es bastante especial O sea yo no lo iba a arrancar Estaba tranquilo en mi pieza Pero me llamó Mati y Teo Escucharon como que pasó amigo, vení, contame No, estábamos allá en la habitación mirando la tele tranquilos Y empezamos a escuchar ruidos, así como de golpes Pero ruidos de que les pegaron en la puerta De una, bueno ellos me contaron ellos Los veo bastante preocupados por eso les creí Y Nico me dice que estaba editando ahí tranquilo Y le tiraron esa bolsa que está ahí Y ustedes no fueron o no Bueno listo por eso estoy grabando Si me están haciendo una broma le pido que me lo digan ahora Bueno me están diciendo la frase que usamos siempre nosotros Por eso les creo, por eso arranqué este video Estamos un poco preocupados porque ya nos pasó Que vinieron varios vecinos acá a la puerta Que vienen y nos tocan la puerta, aparecen la puerta Pero nunca pasó que golpee en el vidrio O que pasen cosas acá dentro de la casa Entonces dije voy a grabar para ver que está pasando ¿Dónde pasó lo de los ruidos? En el living Nosotros estábamos acá acostados Mirando la tele, estábamos viendo el partido tranquilos Y empezamos a escuchar un golpe Fue un golpe seco de allá Che y acá está todo como antes acá Y esto Y eso estaba arriba ¿Eso no estaba en la pieza esa de allá? Que lo habíamos visto Me estás haciendo una broma vos No, no le estoy haciendo una broma Taro te estoy diciendo ¿Esto qué es? Esto estaba allá mío en donde están los libros ¿Cuándo te mentí que estaba allá? Bueno si No usen la frase al pedo boludo Porque me va a enojar ¿O es una broma o no sé? No, no, yo no le estoy haciendo una broma Mío, en serio No sé Eso estaba arriba me está diciendo O sea que lo tiraron de allá arriba ¿Y vos gordo qué? ¿De la nada te tiraron una bolsa atrás en la cabeza? No sé Yo no les creo mucho Pero bueno Bueno amigos Nos vamos a sentar a editar boludo Porque Nada Están pasando cosas raras Pero Tampoco Tiraron una pelota también ¿Echaron eso guacho? Pará que ojo gordo Entró alguien a la casa boludo Tienen ser los nenes Amigo Mirá tiraron la pelota al agua La pelota se está moviendo Tienen ser los nenes Que están acá jodiendo Vamos a buscar boludo ¿Qué nenes? ¿Qué nenes? ¿Qué nenes? Las bolas ¿Las bolas negro? ¿Qué un gato boludo? Le pegaron a la puerta Mati Menos mal que estoy filmando todo boludo Esto se lo voy a mostrar Que lo está haciendo Se va a pudrir todo en serio boludo ¿Escucharon ustedes? Pero escucharon mismo que yo ¿Cómo no vamos a escuchar boludo? Si casi rompen la... Bueno ¿Ves que no le estoy haciendo una broma? Vení, vení, vení Vení Si me quiere pasar algo en la casa Siempre que... Amigo parece joda Pero siempre que nos mudamos Pasa algo Siempre alguien O nos peleamos con alguien O alguien nos viene a joder Parece a propósito Nosotros no jodemos a nadie No, guacho No, no Vení, vení Amigo me pintaron el auto Amigo me pintaron el auto Fuera Mirá Es una banda Mirá No toques Teddy por las dudas Fuera boludo ¿Fuera qué? ¿Que quieren que nos vayamos de la casa? ¿Quieren que nos vayamos del barrio? Boludo Llegamos hace 10 días acá Y ya nos vienen a joder boludo Mirá esto boludo No, estas cosas no me gustan boludo Debe ser alguien Alguien que nos conoce Nos quiere hacer una broma Algo ¿Qué broma? Matías Apá sos pelotudo papá No sé amigo ¿Qué más que tiró un auto ahí fuera? Pero me acaban de pintar el auto ¿Cómo va a ser una broma que te pinten el auto? ¿Qué broma que me pinten el auto? Hay que llamar a la guardia Y denunciar amigo Vení a ver Está cerrada encima de la ventana ¿Cómo que está cerrada? Está cerrada esta ventana Yo quise abrir y está cerrada No sé quién la dejó cerrada ¿Entendés? No me está jodiendo ¿Y la de allá? Está cerrada Esta siempre está cerrada No amigo ¿Qué nos dejaron encerrarte? ¿Llega a ver alguien adentro de la casa? Bueno vamos a entrar por la puerta atrás Por la puerta principal boludo No sé si está abierta Sí, sí, esa la Esa la que dejamos abierta siempre boludo Che, no hay ninguna ventana rota ni nada No, no ¿Qué? ¿Otra vez? No boludo No, no Amigo No, no Nos pintaron la casa también Pero boludo ¿Cómo no se van a dar? ¿Ustedes no estaban ahí adentro? Grabá todo, que quede todo grabado ¿Y qué querés amigo? Si matiteo bien en una palmera ¿Y ahí hay una cortina? ¿Cómo querés que vea? ¿Pero ustedes no se dan cuenta boludo? ¿Cómo que está cerrado ahí también? ¿Y cómo entramos ahora boludo? ¿Cómo entramos? Nos dejaron encerrar La del costado amigo Vení La de la cocina siempre la dejo abierta yo boludo Esa estoy seguro que no la cerraron Cuidado porque es muy probable que haya alguien dentro de la casa Boludo vamos a tener que llamar a la puerta Sí Hay que avisar ya A ver ¿Viste? Te dije amigo, te dije Cuidado Cuidado Ey, vení Cuidado te dije Ey amigo Sí, sí Ojo ahora en serio Porque puede haber alguien acá Yo llegué a encontrar a alguien acá Y lo mato boludo Es que es muy probable que sean pibitos Que nos están jodiendo Yo no creo que se metan en la casa Ey Ojo Ojo cuando pisa Ey Si hay alguien adentro Lo estoy grabando Lo pegamos Sí, lo mato No sé cómo van a entrar adentro de una casa Esa puerta no estaba bien Esa puerta cerramos siempre Siempre para dormir A ver si hay alguien acá No, no hay nadie No, no hay nadie No, amigo, no No, no, no Vení Vení, vení Miren esto, boludo Miren esto Hola, vete ya Amigo, entraron a mi pieza, boludo Amigo, estoy cagado en las patas No te estoy jodiendo ¿Qué pasó? Estamos acá No sé, boludo Mirá Un labial No es normal esto, amigo No es normal ¿Cómo no van a entrar a la casa? Amigo, nunca me pasó esto en mi vida Todo lo que estoy grabando es posta Literalmente, se los juro Les juro que es real esto En serio Vean esto Estamos acá O sea, acá hay gente adentro de la casa, boludo No, amigo Hay que ir a buscar ya Busquen bien, eh Busquen bien, en serio Están todas las ventanas abiertas Las ventanas nunca las dejamos abiertas Busquen bien porque O hay alguien o ya se fueron Pero hay que saber quién fue Quién hizo esto Definitivamente entró alguien, boludo Vengan Vamos a buscar abajo, boludo Fíjense que no les falte nada Che, amigo Hay que buscar rápido Busquen Vamos a buscar rápido, en serio Porque se están dando vueltas por la casa, boludo Hay que salir y buscar Mirá esta Ahí está Esta la destrabamos de acá Tienen que estar acá, boludo Tienen que estar acá, sí o sí ¿Cómo se ha venido acá a la vuelta? Ey, esto lo estoy grabando todo Para que vean ustedes también Quién fue el que hizo esto, boludo Porque ya no es la primera vez Que nos joden en una casa Ya van varias veces Vengan, 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 vení Vení, vení Vamos a buscar arriba Vamos a buscar arriba, vení No, no No quiero que se vayan, boludo Pero no quiero que se vayan Vengan, vengan, vengan A ver Yo les juro que si encuentro alguien acá Los matamos, eh A ver Está todo igual No, ya está, boludo Vamos a tener que llamar a la guardia Vamos a tener que llamar a la policía No puede ser Se movió el oso Se movió el oso Se movió el oso Shhh, shhh Yo me voy a esconder El oso No, no, no ¿Cómo carajo me escondo acá? Ahora me tengo que poner La detrás del oso Me voy a quedar acá Hay alguien acá, boludo Hay alguien sí o sí Hay alguien sí o sí, boludo ¿Estamos acá? Ay, no Acá se está moviendo el peluche, boludo Ah, que onda, papá Estuve como no sé cuántas horas Acá no se dieron cuenta, boludo Amigo, me cagué todo Mira, verá quién está acá Mira quién está acá Salí ahí, guapa Mira acá Andá al baño No, amigos míos Bueno, amigos Después Eso te pasa Porque tenés que tener más cuidado Boludo, este está loco Me hizo una broma El señor que era acá Alejo de Goa Estás loco, amigo Amigo, tenés que tener más cuidado Cerrar la puerta con llave Pero está loco, boludo No me viste a visitar nunca Me viste a visitar más un lado Pará Y bueno, pará Si no fuera porque me moví en el oso Me iba a pasar toda la noche acá Sí, literal Si estabas durmiendo Y te salía de noche No, me muero, me muero Pará, y no fue solo él, eh A vos te ibas a matar, amigo Amigo, ¿qué matabas? Sí, vos me pintaste el álbum Sí, vos me cagones Valen, ¿y vos me pintaste? Se cagaron todos No, el baño Con el lápiz y el labial ¡Fuera! 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 Yo no hice nada Quiero que subas otro video Que se llame Limpiando el auto Porque eso nos anima La puta madre, amigo Están locos, boludo Pará Los pies acá se cagaron todos, boludo Están preparados para pelear Pará 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 Para pegar la carrera Bueno, amigos Espero que les haya gustado La broma de Ale Si quieren ver desde el lado De la broma Porque acá vieron Como nos cagamos todos nosotros Le vamos a dejar Si quieren ver como nos metimos En la casa Y todo como hicimos Tienen que ir a ver el video Sí, les dejamos la continuación Ahí en el video En el canal de Ale Acuérdense de suscribirnos A nuestros canales Y de seguirnos en Instagram Y bueno, familia Nos vemos mañana En un próximo video Los amamos Chau 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 ¡Gracias!